Sebax Barragán, primera ronda de la tercera válida de Raiders 2013, juvenil experto. Ahí pica en punta, Gabriel Navas, el número 507 para la primera posición, para el segundo lugar, Federico Fajardo de la Ciudad Musical de Colombia, el número 572, Federico Fajardo del Tolima para la segunda posición, David Santiago Guerrero, el número 518, para la tercera posición, Sebastián Carragán, ahí lo vemos para Andelequista Lozade, para la primera posición, Gabriel Navas, el número 507, para la segunda, el 516, el número 572, Federico Fajardo para el tercer lugar, el 518, Federico Fajardo del Tolima para la cuarta, Nicolás Ordoñez, la mosca voladora, nos vamos para la manga, 50 juveniles experto. Juan Fabián, entrada, Juan Somoza, el número 568, Santiago González, el número 570, Javier Alexander Pérez, el Tiki Pérez, el número 552, David Santiago Maneca, para la primera posición, el número 572, el número 58, el número 57, el número 58, el número 59, el número 44, David Santiago Maneca, el número 568, el número 4 en la carcalla en 239 mayores 239 para el primer lugar para la primera posición hay un número 293 para el tercer lugar Dani Vinto número 241 para la tercera para la tercera para el primer lugar para el tercer lugar para la tercera al número 215 para la tercera para la tercera para la cuarta posición